Estoy bien, muchas gracias. Te conseguí chamuyo. ¿Qué es chamuyo? ¿Qué es chamuyo, Wiss? Ah, chamuyo es ligue. Ah, amigo. ¿A quién o qué? Cuéntame tú. Yo qué sé. No, mami. Vi tu foto. Comieron taquitos. A huevo. Sí, se ven bien ricos. Es que se di cuenta que... Sí. No, no. Yo no soy norteño, por favor. No, yo no pregunté eso. Ay, ay, ay. Hola. ¿Hola? ¿Qué? Ya me escuchan. Me dijo Anónima que... Que... que esté... ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que sí o qué? ¡Guau! Parece que no tiene... Tú no me has... Tú no me has dicho... Tú no me has dicho que sí. Sí. ¿Sabías que ella nunca deja de pensar en vos? Y mi rosa al chicha a Córdoba, chicha. No sé. ¿Va kawaii? No. Amor, estamos... También te pueden escuchar aquí. Sí. Van hacia... Sí. Van hacia... Van, 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 van. Van, 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 van. ¿Qué querías? Tú le conozco a la voz. ¿Vale? Recargando. ¿Todo muerto? Les has andado. No hay que borrarlo. ¿No lo muerto? ¡Su zaquí está desactivada! ¡Ey! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡¿Qué?! Oh no, sorry Ricardo Yo quiero esto Güey que tiro me metí jamás, o sea jamás he matado a nadie con Serif en mi vida Damn ¿Qué dijo el Wiz? Creo que es B Dos medios A ver Tres por medio Orbe de veneno a mi tienda Ah déjame le quedé, a ver Eh Tres que yo no encaje pues Tres por medio 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 25 65 Oigan ¿Alguien tiene el skin de Becery? ¿Alguien tiene el skin de Becery? Gámele esto para vos ¿Querés que le diga cosas buenas? Ay Ufa Eh Tres por último Quieres que les diga cosas buenas de ti Sí, si quieres Si Tres por andra Tres por Dios Tres por otra derecha Que ratas, bro Hermano Que esta haciendo, que esta haciendo No Mate, mente, mente ¿Puedes Puedes jugar por medio? Luz Ya Es de grosero Enemigo, así está por aquí Van a jugar taciada, eh Te veo el ángulo corto, dale tranqui No pasao Tío, le dije chota el killo Ya juego? Eres la mejor Ya se, gracias Dale, llevo a 60 Puchale, puchale, puchale Porta spike caído en inicio atacante Caio, anio Ni hao Anio Estoy jugando muy mal wey, porque jugamos esto Yo también estoy jugando fatal Anio Spike plantada Eh Cortando su misión Un site Que buena Anio Cuantas subs? Van a jugar aquí Quieren jugar, juguemos Oh, van a jugar allí Van medio Ay la mera ations 써 A la mera Mera Tama Tan liga Tan liga, la Tan liga, con liga E UNOS ARICERDE Hey, hey Tan liga Tan liga 120 ¡Cágete el hocico! ¡Cágete el hocico! ¡Cágete el hocico! ¡Pyke plantada! ¡Eso mami! ¡Nadie abre el hocico cuando te estás jugando! Ah, se escucha una música, TryHard, sí. Nos va a bajar el volumen estos vatos. Es porque estás enfermo, mi Dios. Nunca me hablarías así. Es porque anda malía. Y me dice que por vos baja la luna, sol y trae el mar. Es el revés. O sea, tú eres el que le habla así. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pam, pam, pam, pam! Ah, escucha una música, TryHard. Sí, sí, sí. Cámbiate, cámbiate aquí y pagas más. Pero nadie, nadie me ven aquí, amigo. Puro en, en... ¡No! ¡Déjamefull soy para acaj conmigo! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve para atrás! ¡No me putsher! No tengo ojo... No tengo ojo... ¡No! ¡No! Es 52 al chambro! Me dio, parece Yo espero los 3 minutos Dale, dale, aguantame, aguantame Es que los besitos mandan ¿Eh? Los besitos mandados saben mejor, ¿no? Por eso que no me han mandado besitos Van a jugar así a media, eh Con cuidado Yo te voy a ayudar Te voy a ayudar, eh Tengo uno a la izquierda, tengo uno a la izquierda Dejo ver, dejo ver Orbe de veneno emitiendo Bienvenidos a mi mundo Amarillo Amarillo, amarillo Atrás ¿Me parece si jugamos? ¿Qué? Dedicar el solo por voz de trueno ¿Solo? ¿Está buena esa canción? ¿La has escuchado? No ¿Me entra? Sí, dale, 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 dale A ver, ¿qué tal? ¡Ay, me dedico una canción! Temón, temonón, eh Fuera de mi camino Dos por medio Tres por medio, parece Tres por medio Levanto muro Me dejo y me india Me india y me dejo Ay, lol, es que bueno Tengo, tengo uno más aquí Tengo uno más aquí Bajo muro Uno, dos, tres Wiper Spike plantada Insight Déjame holdar al ángulo izquierdo Meto, meto Molly 60 Varda Último jugador en pie Ay, no Mando el solo por vos En el disc Dale, dale, dale Sí, sí, sí No, dios Ahí te lo escucho Ahí te lo escucho Eh, yo recontra, boludo Maren en la sala del disc Chega Dice que te requiere Y muchísimo Ay, gracias Dile que cuando Vamos a ver Cuando Vamos a comer café Y entramos Va todo bien Bajo Bajo, bajo, bajo Medio Levanto Salto a la izquierda Bueno Backside Backside Esa la reina Buena Bajo No por medio Por atrás Spike, suelta en B Sigue en pie Siu Tengo el Spike Cuidado aquí ¿Hola? ¿Hola? Medio Medio Dale, tranqui, dale, tranqui Está jugando hacia la derecha Te voy a holdear el ángulo corto Está base en nuestro camino Espérate, espérate Déjame a la derecha A ver Dice Dice, dice Eh, bien ¿Ya están pensando en el hijo? Sí, sí, sí Dice el gang Yo conozco una estrategia De los japoneses En el 45 Gans Dice que ¿Qué? Que tu nombre es muy hermoso Ah, muchas gracias Sí, sí, sí Va a pushar, dale, tranqui Pasa, te veo, te veo, te veo Yo te veo el ángulo, dale Pierdo el ángulo Meto el muro y paso rápido Uno, dos Hay uno a la derecha Se baja De dos Bajo, bajo Amarillo, amarillo, amarillo 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 Last yellow Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, dos plátanos Ahí Quédate Estoy enfermo Con los diner Ah Llevan dos o diner Que pierda Que a mí me usa tu barba La barba mojadita Se ve más bonita Cuando quiera Sí, sí, sí ¿Podemos forzar la ulti De la Viper en B? Que no hay que morir Simplemente hay que forzarla No hay que morir No hay que morir No hay por medio Nice Lol Venía comiéndose a los mojos Eso Es trampa Ya lo tiene todo soba Ah bueno Planta aquí, planta aquí Moviéndome y me daba Increíble Bajo Un lado en medio Uno puente, uno puente Uno conmigo Bajo de puente Se va contigo Amarillo, amarillo, amarillo Por medio dobles Amarillo, amarillo Dale tranquilo, dale tranquilo No te vas el chocotat Un enemigo sigue en pie Dobles Creo que el último momento Sí, dobles Nice Gaviota mensajera Podemos jugar una muy similar ¿Te vas a llevar escudo pequeño? Reina Es que la tiene pequeñita Es el poder Sí 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 Ah Ok Sí Pasamos Sale Y sale a la izquierda De nada ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Ah! ¡Ah! La chumbre estaba buceada aquí Y la viper está ¿Te curas? Te estoy sanando Voy a meter un Voy a meter muros en la fake No vayas, no vayas Aguantame ¿Ahí podemos irnos, eh? ¡Vámonos, chicos! ¡Sin correr! ¡Nos vamos de party! ¿Medio? Medio, medio Justo aquí Bueno, 100 gols, Spike ¡Enemigo detectado el B! ¡Uno! ¡Uno ayuda en la A! ¡Vámonos, A! ¡Vámonos! ¡Uno, Uno! ¿No arranja? ¡Vá invisente! ¡La otra blanca! ¡No arranjalos! Ten cuidado No fueres unidad La hora siguiente ¿Quién es ultimate ¿Puedes irte para atrás? Un enemigo, chico. Exacto, ahí lo hice, ahí lo hice, ahí lo hice de alto, ¿qué? En puente, último en puente. Deja que juegue con Susie primero al chobo, no te asumes más. Asómate, ya que tiene... Ya pasó, ya pasó. No lo doy yo. ¡Soy el cantador! ¡Boom! 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 Se acerca de ti. Último jugador en pie. Qué asco me da ese, wey, no mames. Tenían el terreno. Por zorra. Ejiste. Cuatro o cinco veces que me muero por el soba. Rebiter. Bueno, no, no... Preto leer lo que me escribió Wiz. Tomalo. Dice... Anónima. Dice Gam que... De a... ¿Qué? No entiendo esa palabra. Tienes una linda voz. Ay, no sé qué voz. Qué feo. Y cada vez que te escucha... Parece que entra al cielo. Ahhhh. ¿Qué dices eso, Gam? Creo que lo doy por siempre adelante cuando pone la cortina. Hijo de puta. ¿Te desmayaste, wey? Es perro en la voz. Es que no dio a su puta presiona, baby. Está bien. Tampoco me grites. Muere. Ya puedes pasar. Cortando su visión. Tengo la Spike. Cortando su visión. ¿Qué está haciendo el Chamb? Sigue una media, por favor. Sí. Buenas noches. Spike plantada. Dios. Sala a volar. Sí. ¿Mi jugada táctica? Ok. Sí. No. Oh, no. Van al... Es un de ellos. Un enemigo. Último en medio. Siete, eh. Está aquí, está aquí, está aquí. Tranquilos, tranquilos. Mi best friend. Qué buena eres, best friend. Ya lo viste. Está tranqui. No. Tiene que caer, está aquí. Ya lo viste. Ah, mira. No, no, no. 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 ¿Me puede ver ahí? ¿Puedes abrir tantito más? No veo nada, mierda ¿Cómo estás, furro? Cuidado ahí, cuidado ahí ¿Lo tienes? ¡Corre, corre, corre! Lo mataste, lo mataste, lo mataste, lo mataste, ¡nice! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Comienza la casera! ¡Marío, marío! ¡Va este güey con la pincho de...! ¡Encantado! ¡Cerda! 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 ¡Arreda tóxica desactivada! ¡Enemigo detectado en A! ¡Ya tiene una escalera! ¡No va a ser una escalera! ¡Aaah! ¡Uno medio! ¡Por dobles! ¡Sientan las toxinas! ¡Descansa y un paso! ¡Zarangue! ¡Uno enemigo sigue en pie! ¡Uno medio! ¡120, 120, 120! ¡Buena! ¡Buena! ¡Mmm! ¡Gam! ¡Es la única que está muy agradecida para encontrarte! ¡Que te quede mucho! ¡Nice! ¡Qué de bueno! ¡Anónima dice Gam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que por qué! ¡De que por vos va! ¡Por cielo, tierra, hasta por mar! ¡Oiló! ¡Oiló! ¡Nice! ¡Hasta ahora te pones bien romántico! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Estoy cabrón, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O sea, el rollo te queda corto! ¡Sí, sí, sí! ¡Hijo de puta! ¡Se desmayó! ¡Ahí está! ¡Lo hubieras visto! ¡Se desmayó bien chido! ¡Bloqueando visión! ¡Bloqueando visión! ¡Silencio! ¡Pásate! ¡Ve! 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 ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Re linda! ¡No me dio! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vos! ¡Re linda voz! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Que a los culos no les hacen corridos! ¡Un enemigo sigue en fiel! ¡Uy! ¡Uy! Se voy siempre ya por McDonald's por eso ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Ahí está! ¡Es que a los culos no les hacen corridos! ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Chingos de corridos que le hacen a las morritas! ¡Oh no! ¡No! ¡Anda muy Juan Román Riquelme! ¡Tocando y pis... ¿Qué? Pizando la pelota ¡Hola! ¡No estén bien! ¡Está bien te bien te bien! ¡Está bien te bien! ¡No! ¡No te gritas! ¡Yo si lloro eh! No me acuerdo ni mi mierda Es algo de ahí Levanto, pero de la trenquilla Jugador argentino, no hombre wey, nada mas conozco a... Al que se metía hasta azúcar por la nariz A la derecha A la madre Bajo Uno por medio ¡No! Me voy Bueno, GG's Muy buena Un enemigo sigue aquí ¡Che boludo! ¡Callate boludo! ¡Callate boludo! A no ser así Jajaja